Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xixin desde Pequín. En la próxima media hora les presentaremos 13 reportajes que nos llevarán a Argentina, Colombia y México. En el primero conoceremos a algunos emprendedores que están convirtiendo a Buenos Aires en un eje regional de la innovación, lo cual además está dando un necesario espaltarazo a la economía argentina. Luego haremos escala en Colombia para atendrarnos en el Festival Petronio, una de las más importantes celebraciones de la herencia africana y América Latina. Por último viajaremos a Ciudad de México para conversar con el doctor Héctor Castillo, quien ha desarrollado un método práctico para ayudar a los jóvenes a alejarse de las drogas y el crimen. Quédense con nosotros. Comienza América Ahora. Las firmas emergentes se abren paso en el nuevo programa económico de Argentina. Una ventana de la cultura afro-latina de Colombia para el mundo. El proyecto Cierco Volador ofrece a los jóvenes ardenativas a las bandas y a la violencia. Han pasado dos años desde que el presidente argentino Mauricio Magri asumió su cargo. Sus políticos favorables al mercado y la actividad empresarial están encaminadas a dar abertura y modernizar la economía de la nación sudamericana. En este contexto, algunos sectores se han resistido a los cambios, pero otros han sacado provecho de estas medidas, especialmente las empresas emergentes de la industria tecnológica. Conozcamos a continuación a algunos emprendedores de Buenos Aires que están haciendo de la capital argentina un eje regional de la innovación en diversos ámbitos. Buenos Aires, una capital famosa por su majestuosa arquitectura, su vibrante escena cultural y, por supuesto, el fútbol y el tango. En los últimos años, esta metrópoli sudamericana ha agregado una nueva entrada a su catálogo de portentos, pues rápidamente se está convirtiendo en un líder regional de la innovación y la tecnología. Sería equivocado afirmar que Argentina es el Silicon Valley de Latinoamérica. Existen muchos países en la región que están desarrollando el sector tecnológico, pero la industria argentina posee características únicas. Todo está allá afuera para reinventarse. Durante décadas la economía no había sido dinámica, por lo que las nuevas compañías tecnológicas están compitiendo contra dinosaurios. Somos un país joven, constituido en gran parte por inmigrantes, los cuales son emprendedores por definición. No nos limitamos a los esquemas. Cada década esto ha supuesto cambios para el entorno y elevado la resistencia de los emprendedores de Argentina, quienes necesitan ser flexibles y creativos para hacer frente a estos desafíos permanentes. En esencia, Argentina es uno de los países en los que si logras hacer negocios, puedes hacer negocios prácticamente en cualquier lugar. Una nueva ola de empresas emergentes están siguiendo los multimillonarios pasos de las compañías que dominan el mercado latinoamericano. Mercado Libre es el Ibeyo, el Ibefá de América Latina. Fundado en 1999, actualmente está valorado en poco menos de 10.000 millones de dólares. Despegar un sitio web de viajes turísticos fundado el mismo año, ahora opera en más de una veintena de países. Por otra parte, la crisis que vivió Argentina en 2001 dejó sin empleo a cuatro amigos. Dos años después ellos fundaron Global, un gigante del desarrollo de software. Estos son tres de los unicornios latinoamericanos, como se conoce a las empresas emergentes valoradas en más de mil millones de dólares. Esta industria está atrayendo al sector financiero y en Argentina se ha registrado muchas historias de éxito. En el extremo superior de este ecosistema empresarial figuran los inversores, quienes ayudan a las firmas emergentes más prometedoras. Cabriela Ruggeri ha trabajado en este sector desde 1997 y podría decirse que es una pionera de este campo. Ella está a cargo de la compañía Overboost, enfocada en las empresas emergentes de educación y con presencia en toda Latinoamérica, pero afincada en Argentina. Creemos que Argentina es uno de los mercados más interesantes en América Latina debido a su talento. En Argentina tienen una visión sólida de crear un impacto con lo que hacen de trascender fronteras y de entender que el mercado no está solo en su país, sino en la región y en el resto del mundo. Esta es una concepción muy arraigada entre los emprendedores argentinos y los emprendedores argentinos. Cuando comenzamos en Iguanafix sabíamos que Argentina era un mercado interesante, pero que si queremos construir algo grande tenemos que estar en México y Brasil. Habíamos que implementar un enfoque regional. Iguanafix es una de las más prometedoras empresas emergentes en Argentina. Se trata de una plataforma que conecta a los consumidores con proveedores de servicios domésticos, desde fontaneros hasta pintores. El director ejecutivo de la compañía, Matías Requi, a su braya que su firma está reduciendo la brecha tecnológica en un país que se sumó tardíamente a la revolución de los teléfonos inteligentes. En el caso de muchos de nuestros proveedores de servicios, el primer teléfono que han visto es el que les damos cuando les enseñamos a usar nuestra aplicación y la cámara del dispositivo. Son personas que antes solo tenían una computadora o que no tenían acceso a Internet. Ahora están avanzando una década intenso en un par de años. Mucha gente está encontrando un trabajo a través de estas nuevas compañías. La Secretaría de Emprendedores y Pymes de Argentina aspira a crear nuevas políticas para estimular el crecimiento de las empresas emergentes y los pequeños negocios. Es muy importante impulsar el espíritu emprendedor ya que los empresarios generarán lo que necesitamos. La población activa de Argentina es de alrededor de 20 millones, pero solo 6 millones tienen un trabajo registrado en el sector privado. Tenemos que crear millones de empleos registrados en esa industria y estos no serán obra de grandes compañías y no de pymes. Una de las políticas insignia de esta cartera es la agilización de los trámites para abrir un negocio. En algunas provincias del país comenzar un negocio era una labor que demoraba mucho tiempo. Entre tres meses y un año y medio, dependiendo de la provincia, el proceso podía promulgarse hasta el año y medio. Éramos y aún somos una de las economías más cerradas del mundo y esto supone un problema. No existe forma de que Argentina crezca de esta manera. El Foro Económico Mundial sitúa a Argentina en el puesto 92 de 137 en su clasificación de competitividad. En la región, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, México y Chile aún llevan la delantera. Los altos impuestos y una acentuada inflación son problemas clave. El foro, sin embargo, celebró este año su cumbre latinoamericana en Buenos Aires como una muestra de su confianza en esta economía. No obstante, el mismo día de la cumbre estalló una huelga nacional en Argentina, lo que puso de relieve las disputas laborales y el descontento ante las medidas de austeridad. ¡A los países dependientes! ¡Están todos vivos encontrando! Y Argentina está familiarizada con los problemas creados por la llamada chica economy. Buenos Aires, como la mayoría de las grandes ciudades de todo el mundo, ha registrado protestas contra Uber, por ejemplo. Existe un debate constante sobre cómo debería lucir la economía en el mundo. Argentina 2030 es un grupo de intelectuales y académicos que brinda asesoría al gobierno en materia de políticas públicas. El director de la organización desconfía de los empleos generados en el ante dicho modelo económico. Creo que pueden ser una bendición o una maldición. La mayor parte de estas plataformas podría ser la solución al déficit de la generación de empleos en el sector informal. Sin embargo, tenemos que ampliar los beneficios y regular estas plataformas para no crear trabajos altamente precarios. Me parece que esta es la tarea más apremiante en este ámbito. En Argentina también tenemos que fortalecer y expandir las plataformas de este tipo, para que no generen empleos y expensas de los beneficios sociales. El fenómeno de las empresas emergentes en Argentina se da en un contexto de altos niveles de desigualdad social y económica. Muchos sectores de la sociedad apenas tienen acceso a la tecnología. Buena parte de la población activa se adscribe al sector informal o percibe bajos salarios, mientras que el índice de pobreza es el 30%. Por otra parte, la tecnología es un sector dominado casi en su totalidad por hombres. Yo vengo de secundario, estudiando lo que es programación, entonces era un poquito más que nada retomar lo que yo había aprendido ahí. Me gustaba mucho y bueno, después es como que me elegí un poquito por miedo. Daniela Belvedere, de 24 años, ingresó recientemente en la industria como programadora junior. Me sentí como media de mi vida. Generalmente los chicos de mi curso iban a las diferentes universidades a entrar y es como que ninguna de las chicas conseguían eso y me quedé como, bueno, no sé qué hacer. Daniela actualmente se dedica al desarrollo de software para Mercado Libre. Ella se formó en un campamento para programadores de ADA, una pequeña empresa emergente enfocada en ejercer un impacto social. Un coding bootcamp. Un coding bootcamp es una formación intensiva en programación. Nuestro coding bootcamp es solo para mujeres. Formamos a mujeres en programación y las conectamos con oportunidades laborales, tanto con nosotros porque desarrollamos software para clientes o con otras empresas. Celeste Medina es la cofundadora de ADA, una compañía establecida en 2013 con un enfoque social. Parte de las labores de ADA es asumir un papel activo en la búsqueda de trabajo por parte de los estudiantes. No era como cualquier curso, sino que después daban un seguimiento en cuanto a lo laboral y es lo que más me interesaba a mí, porque a mí me pasó que sola, mandando emails o mandando currículums, yo no sentí que podía ir sola, digamos, siendo junior. Nada, eso era lo bueno y es lo bueno del bootcamp de ADA. ADA ha brindado formación a 60 mujeres este año y confía en aumentar esta cifra hasta 240 para finales de 2018. El sector tecnológico se está expandiendo con celeridad, particularmente gracias a compañías como Mercado Libre. En Argentina estamos contratando a más de 500 desarrolladores cada año. Cuando comencé a trabajar en Mercado Libre, hace dos años, éramos unas 800 personas en el departamento informático. En esos dos años hemos contratado a 800 más. Sin embargo, aún existe desigualdad de género en sectores específicos como el de la informática. Este es un gran desafío en el mundo y nosotros somos parte de él. En América Latina supone una cuestión muy apremiante y estamos trabajando para mejorar. En Mercado Libre, el 55% de la nómina está constituido por varones y el 45% por mujeres. En informática, en concreto, solo el 20% son mujeres. En estas carreras universitarias hay menos chicas. Las empresas emergentes y los programas del gobierno aspiran a abordar esta desigualdad de género, pero son centenares las compañías tecnológicas que florecen en Argentina. Buenos Aires ofrece incentivos a las firmas que deciden establecerse en el Distrito Tecnológico de la ciudad, que se perfila a convertirse en una base para este tipo de empresas. Actualmente en Argentina solo contamos con tres compañías de soluciones para la seguridad en el ciberespacio. No obstante, en 2007 no existía ninguna empresa dedicada a esta labor en el país. Desde su sede en Buenos Aires, BioSecurity trabaja con clientes de toda Latinoamérica. La firma es un gran ejemplo de una compañía fundada con talento local que ahora proporciona servicios digitales en casi todo el continente. Estamos enfocados en los bancos y las instituciones financieras. Nuestras operaciones van desde México hasta Argentina, en casi todos los países. Estamos intentando desarrollar tecnología que pueda proteger a los clientes, a sus familias y a sus cuentas bancarias sin que ellos lo sepan. Construimos esa clase de tecnología para proteger la ciudadanía digital. Esta compañía está favoreciendo merced a los cambios de gran calado en la economía mundial. Las diferencias entre crear una compañía aquí y en Silicon Valley eran infinitas. En el presente, la situación es totalmente diferente porque ya no hay brechas tecnológicas. Y Alejo Berlini de BlueSmart concuerda con esta opinión. En estos tiempos, uno ya no tiene que estar físicamente allí donde se está desarrollando el hardware, por lo que el software está más democratizado. BlueSmart es una compañía fundada por tres amigos que diseñaron la primera maleta inteligente en el mundo. Los dispositivos se fabrican en China y buena parte de la publicidad se crea en Estados Unidos, pero el trío de fundadores trabajan desde Argentina. Ellos lanzaron su producto estrella en una plataforma de microfinanciación y muy pronto recibieron más de mil pedidos. Entre sus clientes está la estrella del atletismo Usain Bolt. Lo que ocurrió con Bolt es que él realmente compró la maleta. Nosotros no lo sabíamos. Él publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con una pierna sobre la maleta de BlueSmart. Vimos aquella imagen en la que una pierna valorada en un millón de dólares estaba sobre el producto. A Bolt encantó, pero nosotros no nos pusimos en contacto con él. BlueSmart ha vendido estas maletas en más de 100 países y algunos compradores también han sido otras celebridades. El diseño de la tecnología es algo que resuena a las grandes ciudades de todo el mundo, sin importar a qué país pertenezcan. Es más bien una mentalidad. La mentalidad argentina está detrás del éxito de muchos emprendedores y empresas emergentes tecnológicas en el país. Se trata de comprender el espíritu emprendedor y las necesidades de una compañía. Perseverancia, sin lugar a dudas, todos te van a decir que no, por lo que tienes que comenzar a buscar el sí. Aprender es muy difícil, no es para cualquiera. Es muy importante ser muy receptivo a las críticas constructivas, aprender constantemente. Hay que ser tolerantes con la frustración y entender cómo capitalizar todas esas frustraciones es particularmente importante. Nos encontramos en el extremo sur del mundo. El software y la tecnología son aspectos que no nos eran cercanos. Ahora, con la tecnología, básicamente puedes hacer cualquier cosa que te apetece. Puede que las empresas emergentes no resuelvan los grandes problemas de la economía argentina, pero sí que son capaces de ofrecer algunas soluciones, y no solo para su país, sino para la región y el resto del mundo. América Latina tiene la mayor población de descendientes de escravos africanos. Aunque es difícil determinar la cifra exacta, se estima que un tercio de la población de la región es de descendencia africana. Cada año la gente de Colombia recibe a aquellos que quieren serblar la herencia africana en el festival Petronio, el mayor festival afro latino en el mundo, y nuestro tema de esta semana. Es considerada una de las mayores celebraciones de la cultura afro latina. La música, la comida y el baile del Festival Colombiano de Música Petronio Álvarez irradian orgullo y alegría. El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez es un gran encuentro de los pueblos del Pacífico, pero también un gran encuentro de colombianos de diferentes regiones del país y de personas de diferentes partes del mundo. Nuestra salvación. El Festival de Música fue inaugurado en 1996 en la ciudad de Cali, ubicada cerca de la costa del Pacífico Colombiano. Digamos, es Cali, que paradójicamente es una ciudad entre valles, el que hace un festival que reúne toda la cultura y que convoca a todos los artistas, a los portadores de tradición, a los sabedores del Pacífico Colombiano. El Festival fue nombrado en honor a un importante músico afrocolombiano, Petronio Álvarez, nacido en 1914. La directora del XXI Festival, Petronio Álvarez, Yamilet Cortés, explica su importancia. Busca promover, visibilizar y salvaguardar todas las músicas tradicionales del Pacífico Colombiano. Y es muy importante y se hace en Cali porque es que en Cali habita la población afro más grande del país. Y de hecho es la segunda ciudad de América Latina después de Salvador de Bahía en Brasil con mayor población afrodescendiente. Los organizadores hacen un llamado abierto a todos los grupos musicales en la región y el jurado selecciona a los grupos principales que se presentarán en las festividades de este año. En 2017, un total de 44 talentos musicales llegaron a la lista final de artistas que competirán por el título. El músico Yacir Saks fue elegido como el ganador del Festival Petronio en 1997. Es un espacio bastante maravilloso porque pues nos reúne a todos para que la gente en verdad se concientice de la realidad, de la fuerza, de la riqueza. La música del Pacífico tiene mucha fuerza, la alegría de nuestro folclor, se caracteriza en el perfil del negro siempre alegre, mostrando lo mejor de sí, esa espontaneidad, lo natural. El evento de 10 días se ha convertido en una extensa celebración de todas las formas de patrimonio y cultura africana. Artistas y diseñadores de moda como Janet y Lurido están orgullosos de tener un lugar en el que puedan exponer sus obras. Eso es muy importante ya que por tanta industrialización, tantas cosas que vienen del exterior, nuestra juventud ha perdido mucho la identidad, lo que nos caracteriza a nosotros, como son pues todos estos turbantes, son elementos que utilizaban nuestros antepasados, muchos de ellos nosotros les llamamos legados de libertad. Uno de nuestros turbantes son con telas africanas, cada una tiene como un significado, entonces vamos a enseñarlo a ponerlo. Con el paso de los años el festival ha obtenido cada vez más reconocimiento, en 2008 tuvo solamente unos 4 mil espectadores y para 2017 de acuerdo con oficiales, la cifra excedió los 400 mil. La gente se siente seducida y empieza a venir a ver qué es esto, este fenómeno cultural que se llama Petronio de Álvarez y cada año tenemos más extranjeros que vienen a conocer el Petronio. Soy de Australia, vine porque estoy de visita en Cali y me pareció divertido y la comida y la gente y la música me parecieron muy interesantes. Los asistentes al festival Petronio pueden expandir su exploración cultural hacia la comida y el arte. Los dueños de restaurantes como Sally Patricia Bogorges tienen la oportunidad de compartir sus tradiciones culinarias afrolatinas. Imagínate la sorpresa que nos hemos encontrado desde todo punto de vista de personas de la misma costa pacífica que ignoran la gastronomía tan amplia que poseemos. Tenemos el arroz endiablado que es el que lleva todos los mariscos, tenemos el encojado de jaiva que es 100% también con raíces orgánicas, tenemos la piangua, el camarón, el ceviche de camarón, pescado fresco y todo 100% fresco. El pescado también lo tenemos de todas las formas, tenemos pescado de agua dulce y pescado de agua salada. Soy de Israel, estoy en el festival para ver las distintas culturas, probar los distintos tipos de alimentos y escuchar la música, ver a la gente. Hay muchos espectáculos y muchas cosas interesantes que ver aquí. Artistas como Laura Vanessa Caicedo esperan que la celebración se convierta en una ventana para compartir la cultura afrolatina con todo el mundo. Pues yo creo que es súper importante en estos momentos porque creo que a nivel mundial se está moviendo, valga la redundancia, un movimiento pues de ultraderecha que está como renaciendo, por ejemplo, el Ku Klux Klan, esas personas racistas, ultraderechistas. Entonces creo que es un momento en el que con más fuerza hay que hacer estos eventos y pues aparte porque creo que todavía el Pacífico está muy, muy escondido para los ojos del mundo. Esperamos que se internacionalice, que esos artistas que ganan el festival puedan llegar cada año y traspasen fronteras del país y que lleguen al mundo y que todos se vuelvan muy grandes para que esta música pues siga creciendo y siga proyectándose. Vivir en situación de pobreza junto a la falda de oportunidades supone un serio problema para los jóvenes en muchos países de América Latina. En México, niños y adolescentes corren el riesgo de caer en espirales descendientes y terminar en manos de banda y cárteres, consumiendo drogas o siendo víctimas de la violencia. Por ello, un sociólogo en Ciudad de México desarrolló un método práctico cuyo fin es ayudar a los jóvenes a encontrar arnenativas positivas a esta dura realidad. Les presentamos al doctor Héctor Castillo. Los niveles de violencia que padecemos son brutales. Sí hay zonas de marginalidad, hay zonas muy, muy pobres, hay zonas literalmente que prefieres no entrar ni siquiera, ¿no? Porque son zonas que están vedadas por la participación de grupos organizados. Decidí que me iba a dedicar a trabajar con grupos y a tratar de que lo que hiciera como sociólogo tuviera un impacto directo en los grupos, o sea, era la conexión de la ciencia con la comunidad. Es muy básica. Tú tomas un grupo, trabajas sobre todo con los jóvenes pobres, hay muchos estigmas, o sea, los violentos, los adictos, el coño, por ejemplo, tiene muchos estigmas. Pero en el momento en que te acercas con ellos, en lugar de trabajar sobre sus problemas, trabajas sobre sus habilidades, sobre sus potencialidades, sobre lo que quieren hacer. Entonces, no partimos de problemas, partimos de habilidades, partimos de potencialidades, y el objetivo de esta unión es crear un lenguaje, un lenguaje común. O sea, que el lenguaje que estamos generando con los jóvenes, desde los jóvenes, sirva para entenderse con otras clases sociales, con otros grupos, con instituciones públicas, con escuelas. Sigo dando clases en la universidad y sigo generando nuevas camadas de sociólogos. Esto trató de que entiendan que hay una investigación práctica, una investigación social aplicada útil, que se puede construir, que tiene impactos en la comunidad y que modifica la vida de las personas. Necesitamos la participación de otros grupos sociales, que nos ayuden a construir una red más grande de espacios, porque estos espacios, finalmente, son espacios positivos para la comunidad, son espacios de interacción útiles, y hacen falta muchos, 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 muchos más espacios como este, en muchas otras ciudades de nuestro país y de muchos otros países. La primera cosa que debe de dejarles es una actividad práctica, una actividad donde puedan tener un empleo. O sea, si le pegas al asunto del empleo es perfecto, o sea, más allá de que les guste o que no les guste, si atinas en que esto puede funcionar como un empleo, que pueden encontrar un empleo a través de las actividades que saben hacer, esto se reproduce y generan muchas otras dinámicas. Me ayudó a tener más seguridad, ¿no? Más seguridad a la hora de interactuar, ya no solo en el taller, sino afuera, en mi empleo. Mi vida ha cambiado en muchos aspectos, emocional, emocionalmente, físicamente, hasta espiritualmente. Es por lo que me he topado acá, los talleres, los profesores, mis amigos, todas las experiencias que todo esto me han generado, con mi banda, la relación con mi mamá. Me ha cambiado bastante mi vida, soy muy feliz. Sí, hay una, para mí hay una inspiración en poder transmitirle esto a las jóvenes generaciones que puedan enfrentarse a la realidad que viene, porque siempre tenemos oportunidad de cambiar, siempre vamos a tener oportunidad de cambiar la realidad. No vivimos una realidad final, siempre vamos a poder cambiar estas cosas. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Shishin en Beijing, nos vemos en la próxima edición.